Señal memoria Bueno, la verdad es que la historia comienza hace más de 40 años. Imagínense ustedes el país de entonces. No era fácil esa época. Bueno, no ha sido fácil ninguna época en este maravilloso país nuestro. Entonces se vivían serias dificultades. La televisión, por decreto, acababa de iniciarse. Yo trabajaba en la Radiodifusora Nacional de Colombia. Hacíamos, con Álvaro Castaño, mi marido, un noticiero cultural en los micrófonos de la emisora. Escribíamos las noticias y en las tardes yo bajaba a emitirlas. Bernardo Romero Lozano dirigía el grupo de teleteatro de la radio. Y un buen día, llegó hasta el sitio en donde estaba presentando el noticiero y me dijo, Gloria, quiero que seas actriz en mi próxima obra de Shakespeare. Yo, aterrada, ante una proposición del gran maestro, de nuestro maravilloso, de nuestro extraordinario gurú, le dije, claro. Y así fui a ser la Ophelia de Shakespeare. Ese fue realmente el comienzo de una amistad y de una serie de enseñanzas que poco a poco Bernardo Romero me fue transmitiendo. Empecé a trabajar en el teleteatro de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Este era uno de los espacios más atractivos, más escuchados y más importantes de la cultura de entonces. Ya les he dicho que la Televisora Nacional acababa de empezar. Entonces, un día, también prácticamente llevándome de la mano, Bernardo me dijo, ¿por qué no vas a la televisión? Y yo, aterrada, no tenía televisión, por supuesto, en mi casa. Le dije, a la televisión, pero si apenas sé algo del micrófono, si apenas sé de lo que estoy haciendo aquí. No importa. Vamos a hablar. Y subimos por la destartalada escalera de los estudios de la calle 26 de la Radiodifusora Nacional hasta la oficina de Fernando Gómez Agudelo. Bernardo me presentó diciendo, yo creo que Gloria puede hacer un programa en la televisión. Yo no me citaba palabra, no sabía cómo iba a ser aquello. No tenía más experiencia que esos escasos días en el micrófono. Bueno, lo que pasa es que Bernardo lo había tomado en serio. Y en serio fue como tuve que llegar a la Radiodifusora Nacional. Yo tenía, además, al lado, una experiencia en la HJCK, que se había fundado por estos días, en un grupo en el cual estaba también Álvaro Castaño. Pero empezaba la televisión, era otra cosa. Llegué aterrada a los estudios. No sabía qué hacer. Una serie de muchachos cubanos se movían de un lado para otro y había una serie de personas que miraban extrañadas a esta muchacha de pelo cortado y que en realidad no sabía qué era lo que iba a hacer. Sin embargo, en la noche, en mi casa, planeando como desde entonces hemos venido haciéndolo todos juntos, nos ideamos el primer programa. Conozca a los autores. ¿Cómo iba a ser ese programa? Iba a ser un programa estrictamente cultural, que le presentara al país a los autores, a los autores de todo. A los autores de los libros, a los autores de los cuadros, a los autores de las cosas, de la ciudad y del país. Esa era la idea del programa. Teníamos que buscar nuestro primer invitado y hacer así la primera entrega. El invitado tenía que ser alguien que estuviera cerca de nosotros, amigo nuestro. Y en el ambiente en que nos movíamos entonces, había, por supuesto, un ser extraordinario, que inmediatamente nos dijo sí, el maestro León de Greif. Y así, invité a Maese, como le decía yo entonces, a que viniera a compartir conmigo ese primer programa. No sabía yo exactamente cómo iba a ser. Lo habíamos pensado, lo habíamos planeado. Pero, en fin, el hecho es que llegué, armaba de valor a los estudios de la calle 24, y me encontré con León de Greif, parado en la puerta, con su boina, con su infaltable cuaderno de notas, esperándome. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me dijo. No lo sé, Maese. Entremos a ver qué pasa. Nos habían puesto en un pequeño estudio, en el estudio 3, un escritorio y dos asientos. Un escritorio pelado, un escritorio de secretaria, que habían sacado de cualquier oficina, lo habían puesto allí. Esa es la escenografía, me dijeron. Maese me dijo, ¿pero empezamos ya? Nos dijeron, no, no, por lo menos en media hora. Entonces, espérame, me dijo. Yo le dije, claro, Maese. Uno de los muchachos salió y nos dijo, ¿Usted está segura que va a volver? Porque él se fue para la Puerta del Sol. La Puerta del Sol era un restaurante, que existía en la calle 24 con la carrera séptima. Seguramente algunos viejos bogotanos lo recuerdan. Un sitio abierto 24 horas, desayunadero además, en donde se tomaban los primeros y los últimos aguardientes, los borrachitos de la época. Por supuesto, allí fue a dar Maese. Y allí fue a tomarse los aguardientes que necesitaba para tener fuerzas e iniciar el programa conmigo. Yo no podía hacer lo mismo, por supuesto, porque siempre había sido abstemia. Maese llegó, finalmente, acompañado por uno de los cubanos que había estado con él abajo. Subieron y en ese momento dijeron que podíamos empezar. Se sentó a mirado y yo todavía no sabía exactamente cómo iba a ser el programa. No sabía qué iba a pasar. Se sentó Maese a mirado y cuando me dijeron Cámara, lista, y nos dieron los terribles uno, no, al contrario, tres, dos, uno, en ese momento yo, espantada, dije lo único que podía decir. Buenas noches. Estoy muerta del susto. No sé cómo va a empezar el programa. Esas fueron mis primeras palabras ante estas cámaras de la televisión, ante las que he estado ininterrumpidamente, como dije desde un comienzo, hace más de 40 años. Así empezó mi carrera. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.